¿Qué es el Palacio de la Autonomía? Gracias por recibir al doctor Héctor Javier Ibarra el día de hoy, a que nos hable de una plática que nos causa muchísima curiosidad, que son los agujeros negros. Entonces disfruten y esta es su casa para cuando quieran venir a visitarnos, tenemos varios talleres, exposiciones y síganos en las redes de Palacio de la Autonomía para que sigan viniendo a todo lo que les organizamos a todo el público. Gracias a ti Belén, Belén es la directora de este recinto. Muchas gracias porque es nuestra primera colaboración en particular con este ciclo del Universo los Viernes. ¿Quién va al Instituto de Astronomía a ver las charlas del Universo los Viernes? Levanten la mano por favor. ¡Oh mira, todo es público nuevo! Genial, eso está súper bien. Es que estas charlas las hacemos una vez cada mes en el Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria. Y justo con la intención de poder llegar a públicos nuevos, es que hicimos esta colaboración con Belén y con el Palacio de la Autonomía, pues para poder llegar a ustedes. Así que me da muchísimo gusto verles por acá. Gracias a todo tu equipo Belén, a Fundación UNAM, que también nos ha apoyado muchísimo con la promoción del evento. En este momento no se va a transmitir en vivo por redes sociales, sin embargo sí se está grabando y mañana a través de las redes sociales de Fundación UNAM y de Palacio de la Autonomía y del Instituto de Astronomía, la podrán ver. Por ahí de las seis de la tarde la vamos a estar subiendo en todas estas redes sociales. Gracias Belén. Y bueno, pues para ya pasarle el micro a Héctor, quiero presentárselos muy brevemente. Él es Héctor Ibarra y obtuvo su doctorado en Astrofísica en 2015 en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, especializándose en el estudio de las galaxias, en cúmulos densos y en sus poblaciones estelares. Tuvo una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía en 2015, de 2015 a 2018, trabajando en el SDSS-4, ahorita nos va a platicar qué es eso, con datos de espectroscopía integral de campo, estudiando la evolución galáctica con la técnica de síntesis de poblaciones estelares. De 2018 al 2022 estuvo trabajando en este proyecto, en particular en el de agujeros negros, en la Universidad de Illinois Urbana Champaign, desarrollando el Código de Reducción Automático de los Datos Espectroscópicos. Y de 2022 a 2023 tuvo una estancia de investigación en el Instituto Politécnico Nacional y a partir del 2023 ya es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bueno, primero quisiera agradecer a la Fundación UNAM y a Susada Astronomía por permitirme dar esta charla. Hoy voy a hablar y les voy a platicar acerca de los agujeros negros, en específico de los agujeros negros que se encuentran dentro de las galaxias, voy a explicar qué son las galaxias y por qué es importante estar o conocer acerca de estos objetos. Entonces, si quieren, la siguiente lámina. Explorando el cielo nocturno. ¿Alguna vez ustedes han salido y en algún momento en el que la noche haya sido oscura han visto el firmamento? Esta es una bonita fotografía, de hecho, del Observatorio de San Pedro Mártir, tomado hacia el cielo nocturno. Y pues uno ve un montón de estrellas, bueno, antiguamente se veían más estrellas que ahorita en todas las ciudades, pero generalmente a ojo pues uno ve una gran cantidad de estrellas en el cielo. Ok, la siguiente lámina. En la antigüedad, a ojo se habían contabilizado aproximadamente 10.000 estrellas en el cielo, de hecho, el primero que hizo esta contabilización fue Hiparcus en el año 190 a.C. Listo. Esto fue con el ojo, a simple vista. Después, con el tiempo, pues se fue avanzando la tecnología, si quieren, la siguiente lámina. Y ya en el siglo XVII, cuando llegó Galileo, y él introdujo lo que es el telescopio. El telescopio ya existía anteriormente, pero fue Galileo el primero en implementarlo en una observación astronómica y documentarlo. Esto es muy importante. Él fue el primero en que hizo una observación con un telescopio de forma documentada. Y entonces, él alcanzó a medir aproximadamente 300.000 estrellas con el telescopio. Entonces, de otro lado, es una imagen de la nebulosa de Orión. De hecho, ahí se ven los tres reyes magos y lo que es la nebulosa de Orión abajo. Y esto es como se vería con un telescopio. Entonces, tú alcanzas a ver ya una gran cantidad de estrellas a lo largo de toda esta región. La siguiente. Después, la tecnología fue avanzando. Y ya, por ejemplo, entre el 1700 y 1800, muchos astrónomos a nivel mundial empezaron ya a mejorar los telescopios. Se empezaron a implementar lo que es los telescopios profesionales para la astronomía. Se empezaron a construir enormes telescopios porque querían ver más estrellas. Entonces, era necesario tener telescopios más grandes. Se empezaron a construir telescopios más grandes y más grandes y más grandes. Uno de los principales fue William Herschel, de 1757, que construyó en ese momento lo que era el telescopio más grande del mundo. Y logró catalogar lo que se conocía en ese entonces como la nebulosa del torbellino. Esta es una imagen, de hecho no es una imagen, es un dibujo que él hizo a mano de lo que veía con el telescopio. Comparada con la imagen que observaba con el telescopio espacial Hubble en el 2015, fíjense, estas son las imágenes. Entonces, él lo que veía en ese momento y él lo que le llamaba nébula, o nebulosa, o objeto nebular, porque era como una mancha que se veía en el cielo, que era diferente a las estrellas. Las estrellas eran puntitos, pero las galaxias, en este caso, pues eran como objetos borrosos, nebulosos. Y entonces hizo un catálogo de todos los objetos nebulosos que él encontraba. La siguiente. Ya después, en 1993, llega Edith Hubble y empieza a observar estos objetos nebulosos. Él ya empezó a observar con lo que son los telescopios ya profesionales, diseñados ya para la astronomía. De hecho, esta es una fotografía del telescopio que usó en el Monte Palomar. A la hora de observar, por ejemplo, una serie de estrellas que se encontraban en lo que en ese entonces era la nebulosa de Andrómeda. En este caso, ahorita se conoce como que es una galaxia, fuera de nuestro sistema. Vamos a hablar más adelante qué es eso. Pero ahorita más como una introducción, eso no se conocía en ese momento. Y él empezó a observar una especie de estrellas medio extrañas que existían en esa región. Estas estrellas medio extrañas eran estrellas que titilaban, pero titilaban con una frecuencia medible. Y entonces, en la siguiente, al medir, por ejemplo, cómo estas estrellas empezaban a aparecer y desaparecer dentro de sus imágenes fotográficas, en este caso con su telescopio, notó que podrían ser correlacionadas con una especie de estrellas que se llaman estrellas cefeidas, cuyos pulsos son bien conocidos. Y entonces, estos pulsos, digamos, el tamaño de qué tanto van titilando estos objetos, corresponde a qué tan luminosos son estos objetos. Y entonces, podías saber la luminosidad de estos objetos al medir sus pulsaciones. ¿Por qué esto es importante? No sé si ustedes han puesto una vela o una lámpara y se han alejado en un cuarto oscuro, o de hecho, en la noche, y ponen una vela y se alejan, y ven cómo al alejarse la vela se va haciendo cada vez más débil, ¿no? Eso es porque el flujo se va alejando, entonces se va, digamos, expandiendo en una esfera, y esta esfera va cubriendo cada vez más y más área en función de cómo tú te vas alejando. Y esto hace que tú veas un objeto que con la misma luminosidad o con la misma intensidad, menos intenso a medida que te alejas. Entonces, si tú conoces la intensidad de este objeto, puedes calcular la distancia a la que está. O viceversa, si conoces la distancia a la que está, puedes calcular la intensidad de este objeto si conoces que tiene una luminosidad, digamos, estable. Y en este caso se conocía. Y entonces, con esto él empezó a medir lo que se llaman las distancias a esos objetos. Y él determinó que esta nébula, que él era la nébula de Andromeda, pues no era una nébula, sino era una galaxia fuera de nuestro sistema. ¿La siguiente? Y no solamente empezó a observar esto, sino empezó a observar muchos otros objetos, cada vez más y más alejados. Y él sacó esta correlación, en el que decía, a medida de que yo voy observando cada vez más objetos más alejados, estos objetos, mientras más lejos están, más tienen una velocidad, digamos, peculiar, y esta velocidad peculiar es cada vez más intensa. Esta velocidad, bueno, uno lo puede medir a partir de... Si tú puedes medir la luz, y si tú mides las propiedades de la luz que emite un objeto, esto te va a decir, digamos, de qué está compuesto el objeto. Pero aparte existe un fenómeno físico en la naturaleza. Y no sé si han escuchado acerca del efecto Doppler. En el efecto Doppler, cuando tú vas, por ejemplo, caminando, tú estás parado, y ese es el ejemplo más común, y pasa un coche rápido, y este coche es, por ejemplo, una ambulancia que tiene un sonido. Cuando la ambulancia va muy rápido y pasa cerca de ti, se escucha como muy agudo, o sea, cambia la intensidad y después se aleja, y cambia entonces la frecuencia, se escucha más grave. Entonces, en pocas palabras, a medida de que un objeto se va moviendo, si va emitiendo, por ejemplo, una onda o luz, en este caso es luz, la frecuencia de esta luz va a cambiar en función de la velocidad con respecto al que lo está observando. Entonces, lo que estaba haciendo Hubble es que estaba midiendo la luz de estos objetos, estaba sacando las propiedades de esos objetos, pero aparte también medía las características de esta luz, y notaba de que la luz tenía ciertas frecuencias a medida de que se iba alejando, y esas frecuencias correspondían a un desplazamiento, en este caso por el efecto Doppler, y entonces podía medir la velocidad, y midió que esto se correlacionaba. Y entonces, con esta gráfica, se empezó a determinar de que, bueno, la hipótesis general que existía en esa época, que después se comprobó con muchas otras observaciones, que el universo estaba expandiendo. O sea, imaginemos que estamos en una pelota, o en un globo, y lo inflamos, y pintamos dos puntos en este globo. A medida que inflamos este globo, estos dos puntos se van a ir separando cada vez y más. Entonces, si tú tienes una expansión constante, estos puntos se van a ir alejando con una velocidad constante. Pero si tú pintas varios puntos a diferentes distancias dentro del globo, y lo inflas, obviamente el que está más alejado se va a ir más lejos, porque se va a expandir en una área más grande. Y es exactamente este efecto lo que está sucediendo en el universo, y es el efecto de expansión del universo. La siguiente. Con esto, entonces, se generó lo que es la, las hipótesis de la astronomía, para determinar, por ejemplo, cómo el universo se formó, cómo el universo empezó a evolucionar. Y a partir de ahí se pudieron calcular ciertos parámetros, como por ejemplo, las hipótesis de la existencia de un Big Bang. Porque si el universo se está expandiendo, y tú retrocedes hacia el pasado, vas a llegar a un punto en el que todos los objetos estuvieron en un mismo sitio. Entonces, de ahí empezó a surgir lo que se conocía como la hipótesis de la gran explosión, o del inicio del universo. De hecho, la hipótesis es un poco más compleja, pero, en pocas palabras, lo que dice es que el universo se generó a partir de una gran explosión, se generó una sopa con todas las partículas fundamentales. Esas partículas fundamentales se empezaron a aglutinar en lo que se conocen como las propiedades de los átomos. Y durante este proceso hubo varios procesos de evolución. Digamos que el universo pasó de una expansión un poquito moderada a una expansión muy intensa, se conoce como el periodo de gran inflación, en el que se empezaron a formar, por ejemplo, partículas cada vez más complejas. Después de ahí, surgió un efecto de expansión un poquito menos acelerado. Las partículas, entonces, se empezaron a aglutinar en átomos, empezaron a formar los primeros átomos. Esos primeros átomos fueron generalmente el átomo de hidrógeno y el átomo de helio. con un poquito de litio, entonces se conoce como la nucleosíntesis primordial. Y a partir de aquí, el átomo de hidrógeno, que está constituido por un protón y un electrón, que es el átomo más simple, digamos que, y era el más abundante, pues empezó a, digamos que se empezó a, se empezó a entrar en el universo. Pero esta distribución de estos átomos o de estos, de este material, no era homogéneo a lo largo del universo. Y entonces, como no era homogéneo, se empezó a aglutinar en estructuras cada vez más grandes y más grandes. Y esas estructuras se conocen como, bueno, las semillas de lo que son actualmente las galaxias. Y este gas, pues por la presión y empezar a aglutinarse cada vez más y no más y más y más, llegó un punto en el que la densidad y la presión era tanta que se inició una ignición nuclear. En pocas palabras, dos átomos de hidrógeno los pegaron tanto que formaron un átomo de helio y empezaron a hacer un proceso de fusión. Se empezaron a crear lo que se conoce como las primeras estrellas. Estas primeras estrellas se formaron muy en el inicio del universo y después estas estrellas se pusieron también a aglutinar cada vez más, a formar entonces estructuras estelares cada vez más complejas y en un futuro empezaron a generar las semillas de lo que son actualmente las galaxias. Con este proceso de quema de helio, digamos de hidrógeno para generar helio, empezaron después el helio empezó a formar cada vez más elementos más pesados y así sucesivamente dentro de los núcleos de las estrellas hasta formar todo lo que son los elementos de la tabla periódica. Bueno, excepto hasta el fierro porque después de ahí sucede un proceso de termonuclear dentro de las estrellas se conoce también como un proceso también de explosión de supernova y durante este proceso se generan todos los demás elementos más allá del hierro, todos los elementos pesados. Entonces, las estrellas empezaron a nacer y a morir y en este proceso de nacer y morir empezaron a crear todos los elementos que conocemos nosotros en la tabla periódica y con todos estos elementos se generó materia sólida que a la par se aglutinó en planetas y pues estos planetas en uno de esos casos empezaron a formar agua líquida y empezaron a formar vida y aquí nosotros estamos en un ejemplo. Entonces, ¿se quieren la siguiente? En conclusión, ahora actualmente estamos en el siglo XXI y es la astronomía actual. ¿En qué se está haciendo ahorita con la astronomía? La idea ahorita es explorar todas las propiedades de todos los objetos en todas las bandas del espectro electromagnético. Desde el radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, gamma y con esto entonces se requieren crear nuevos instrumentos o nuevos digamos telescopios que puedan observar en esas longitudes de onda y eso significa innovación tecnológica. Entonces, actualmente se está innovando mucho en lo que es la construcción de grandes telescopios y grandes estructuras o infraestructuras a nivel mundial para poder explorar todas las propiedades que emiten en estos objetos a todas las longitudes de onda. Desde, por ejemplo, el radio que es las conocidas antenas, las antenas de radio lo hemos visto mucho en las películas pero también podemos ver en el infrarrojo, en el óptico o en el visible que es lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos con nuestros ojos y es lo que conocido de los grandes telescopios por ejemplo hay un telescopio de 10 metros que se encuentra en La Palma en España que de hecho la UNAM forma parte de este consorcio y tiene acceso también a ese telescopio pero no solamente eso sino también por ejemplo el James Webb Space Telescope este observa en el infrarrojo hay otros telescopios que están observando en el ultravioleta o en rayos X por ejemplo el telescopio de rayos X es Errosita que recientemente fue lanzado hacia el espacio bueno hace un par de años a ver la siguiente entonces nada más para dar un pequeño resumen de esta parte entonces tenemos que a partir de toda esta historia hemos determinado lo que es el universo los componentes principales del universo o sea está compuesto de galaxias que son estructuras estelares complejas vamos a ver exactamente qué son las galaxias el universo en general que tienes gas en este caso es hidrógeno que está distribuido o que está dominando todo lo que es el espacio del universo de este hidrógeno están naciendo estrellas se está colapsando y está generando lo que es la quema nuclear la quema termonuclear entonces forma estrellas y las estrellas en el proceso de vida y muerte generan elementos pesados que luego se agotinan en forma de polvo y entonces se forman nuevas estrellas y se forma polvo al decir polvo es cualquier elemento que se esté más allá del hidrógeno que se esté formando y que se está aglutinando pero hay otro hay otro material que está compuesto también los astrógenos han observado y es un componente de materia oscura ¿qué es la materia oscura? la verdad todavía no se sabe existen múltiples hipótesis para tratar de explicar la materia oscura desde partículas extremadamente raras que no se pueden observar aquí en los laboratorios de la Tierra hasta modificaciones de la misma gravedad o sea nada nos impide en que la gravedad cumpla con las leyes newtonianas a escalas a escalas a escalas del universo por ejemplo a las escalas que rigen galaxias o los cúmulos de galaxias pero también puede ser un tipo de partícula un tipo de materia que solamente puede ser detectada a partir de su influjo gravitacional de hecho así es como se describe actualmente es cualquier objeto que no puede emitir luz que no es posible detectarlo salvo por su influencia en el campo de gravedad de algún otro objeto y bueno las nebulosas las nebulosas es la mezcla de gas que es encendida con la radiación de las estrellas y emite luz entonces realmente esto es lo que estamos observando entonces si quieres en la siguiente ahora vamos a hablar acerca de las galaxias entonces en la siguiente ¿qué son las galaxias? como les decía las galaxias que los he estado manejando a lo largo de toda esta plática pues son enormes conjuntos de estrellas de gas y de polvo también hay radiación en medio de estos objetos y esos objetos son enormes de hecho la galaxia en la que nosotros nos encontramos es la Vía Láctea es una galaxia tipo espiral con una que está creando muchas estrellas digamos en la parte externa pero no tantas como las grandes galaxias que formaban en el pasado las estrellas pero bueno de estas en la siguiente lámina existen diferentes tipos por ejemplo nosotros observamos un campo y en este campo vemos puros objetitos y todos estos son galaxias de hecho cuando se le hace un zoom a esta imagen vas a ver que va a haber aún más galaxias a ver la siguiente entonces es lo que le decía se le hace un zoom a ver la siguiente y en ese zoom existen más galaxias y cuando se le hace esa región vas a ver aún más galaxias entonces lo interesante es que estamos viendo ahorita cada vez que nos vamos hacia las galaxias más alejadas estamos viendo cómo estas eran hacia el pasado pero también estamos viendo que existían y existían un montón en el pasado y estas tenían diferentes propiedades en el pasado que en el presente pero es lo que queremos indagar entonces la siguiente entonces ¿cómo se formaron estas galaxias? les decía existía gas esta es una simulación hidrodinámica primero les voy a introducir esta es una simulación numérica que consideran por ejemplo las partículas de gas se consideran con todas las ecuaciones de la hidrodinámica luego le metes gravedad y luego les metes una se puede decir una receta en el cual a partir de cumplir ciertas propiedades este gas puede producir estrellas según las teorías que nosotros tratamos de seguir y entonces a partir de las estrellas estas estrellas también van a regir un cierto campo gravitatorio y se empiezan a evolucionar dejando la simulación numérica corriendo entonces ¿qué les muestro aquí? vamos a ver si se puede repetir la bueno ahorita que se repita se repite varias veces en esta simulación tenemos el gas y el gas empieza como les decía a aglutinar por la gravedad entonces a medida de que las partes más densas de la donde tenemos este gas se empiezan a aglutinar y aglutinar y aglutinar empiezas a formar estrellas y entonces empiezas a generar cada vez más y más estrellas en ese sistema y entonces empiezas a generar un conjunto o un conglomerado de estrellas cada vez más complejo que se rigen y que son autogravitantes y entonces no solamente eso sino también empiezan a girar alrededor y empiezan a tener una cierta dinámica y ciertas propiedades entonces miren por ejemplo en este ejemplo tenemos aquí cómo se van generando las estrellas y empiezan entonces por la misma dinámica del gas al caer hacia el pozo de potencial empiezan a rotar este patrón de rotación si vemos por ejemplo cómo se ve esto muy alejado pues es esta imagen de aquí en el cual está en un contexto mucho más grande en el que esta galaxia de allá es el centro de este recuadro y el zoom de esto es esta imagen que se ve allá y aquí lo que estamos viendo es gas arriba es puro gas y recuerden que las partes más densas del gas van a formar estrellas y esas estrellas van a generar lo que es la luz visible lo que nosotros vemos a ver entonces en la siguiente entonces vamos a tener una gran cantidad de morfologías de las estrellas tenemos por ejemplo galaxias muy esferoides que son como las galaxias elípticas galaxias con brazos espirales que son las del otro lado que también tienen un disco y están rotando o galaxias con diferentes formas amorfas la siguiente en el caso de las galaxias espirales digo pero en las galaxias elípticas estas obviamente tienen una forma elíptica elíptica pero lo que nosotros los astrógrados nos hemos dado cuenta es que están dominadas principalmente por estrellas viejas ¿qué quiere decir estrellas viejas? estrellas que se formaron hace mucho tiempo y estas estrellas que se formaron hace mucho tiempo tienen a tener colores y los colores de estas estrellas son predominantemente rojos entonces son galaxias que por tener estrellas viejas son generalmente enroquecidas no están produciendo nuevas estrellas no son fábricas de estrellas bebés si tienen gas este gas no puede digamos formar estrellas ¿por qué no podía formar estrellas? como les había dicho el gas al colapsarse genera estrellas pero si no se colapsa o sea si no se aglutina y no cae pues no va a formar estrellas y ¿cómo puede ser que este gas no se colapse o no se aglutine? si está caliente es como si tuvieras una nube y en la nube mientras la mantienes cálida esta esta no se va va a permanecer como una nube va a aparecer como una nube autogravitante como la que estamos viendo aquí afuera pero cuando se cumplen ciertas propiedades y estas se van enfriando cada vez más se empiezan a aglutinar y empiezan por ejemplo en las nubes de acá que estamos viendo empiezan a caer putas de agua entonces las nubes realmente no todo el tiempo están tirando agua hay nubes que están flotando y están y están ahí en un día normal flotando alrededor y no están tirando agua solamente tiran agua cuando estás el vapor de agua dentro de estas nubes se empieza a aglutinar se empieza a colapsar y empieza a caer pero si lo mantienes caliente digamos entonces no va a pasar pasa lo mismo en las estrellas puede tener gas pero si el gas está caliente no vas a no vas a generar estrellas nuevas en la siguiente por favor tenemos una simulación de este tipo de galaxias como se ve este material se va aglutinando lo que creemos es de que existen procesos físicos dentro de estas galaxias que calientan el gas y al mantener caliente este gas entonces en algún momento formaron muchas estrellas pero después sucedieron estos procesos que calentaron el gas y pararon su formación de nuevas estrellas y entonces se fue digamos que haciendo cada vez más roja y cambiaron su morfología aquí por ejemplo en el número de arriba que es el Z representa la edad digamos del universo en ese momento donde un Z de aproximadamente dos entre sí más o menos de dos es como entre la tercera y la quinta parte de la edad del universo ahora estamos a dos fíjense cómo se van aglutinando cómo van formando objetos aquí estas son las galaxias que les decía las galaxias elípticas y tienen colores fíjense como rojitos pero es porque existen procesos que están calentando este gas y esto es importante recuerden esto son procesos físicos dentro de la vida de las galaxias que van calentando el gas ¿qué son estos objetos o qué son estos procesos que generan esta digamos este calentamiento o que inyectan digamos energía y que impiden que este gas se colapse y aparte de esto se van se van funcionando cada vez más galaxias más chiquitas dentro de una más grande pero fíjense que el color principalmente es rojo ahí está la siguiente ahora en el caso de las galaxias elípticas estas como les decía tienen un patrón digo perdón elípticas espirales estas tienen un patrón espiral que generalmente tienen brazos estos brazos pueden estar enrollados o pueden estar más abiertos también vemos que tienen colores y esos colores son azules recuerden los colores azules generalmente se asocian a estrellas recién nacidas estrellas bebés que están naciendo entonces tenemos gas y este gas está colapsando están formando estrellas y al formar estrellas estas también van a digamos irradiar el gas y las van a prender en forma de nebulosas de hecho aquí vemos nebulosas como la nebulosa de Orión que son regiones de formación estelar muy intensas la siguiente esta también es una animación rápida de hecho también me gusta más con la animación esto lo que va a hacer es que se van a ir aglutinando cada vez las galaxias o las regiones de densidad con estrellas digamos estas son las protogalaxias y van a caer en un patrón en espiral y van a formar al final una galaxia en espiral de hecho aquí se ve que esta está formando un disco que está formando las espirales el patrón espiral de la galaxia luego estas se van a ir van a caer aquí fíjense como se están fusionando allá y al final van a generar todo lo que es una estructura cada vez más grande con un patrón espiral fíjense aquí que ya están formándose los brazos y entonces se están formando estrellas el gas que está allá adentro se está cayendo se está prendiendo y se está formando estrellas y se está cambiando su color a colores más azules ahí viene la otra esta se formó como una elíptica se van a fusionar la deshacen y se hacen más estrellas y al final bueno los procesos también de colapso o de fusión terminan generando también estrellas galaxias elípticas entonces terminan destruyendo por ejemplo galaxias con formación con perfiles espirales y terminan formando galaxias elípticas en este caso ok la siguiente ok y estas son galaxias bravas que es una casa especial de las galaxias espirales tienen una barra medio y pues esta barra se ha caracterizado digamos como una serie de órbitas digamos las órbitas dentro de las estrellas que tienen una dirección preferencial existen varias hipótesis pero prácticamente es a partir de la dirección preferencial de cómo están rotando las estrellas alrededor de la galaxia y entonces forman esta estructura la siguiente estas son las lenticulares de hecho es una mezcla entre galaxias elípticas y espirales pero es un tipo también especial de galaxia la siguiente y bueno las irregulares que realmente no tienen una forma pero si recuerdan en la simulación pasada puede ser también debido a choques entre galaxias de hecho esta es una galaxia que está chocando con otra y al chocar con una en un choque pues tú tienes mucha energía pero también perturbas el gas que tienes alrededor y al perturbado pues generas un colapso y entonces formas estrellas y entonces tienes aquí una formación muy intensa de estrellas nuevas pero esto es por la interacción de estas dos galaxias que están chocando se están dando un golpe muy fuerte y pues generan formaciones amorfas que no tienen ni son elípticas ni espirales y se conocen como irregulares la siguiente y bueno esto es nada más es una animación rápida las galaxias no están digamos distribuidas aleatoriamente en el universo de hecho hay regiones del universo que hay muchas más galaxias que en otras regiones eso se conoce también como una distribución de gran escala del universo y las regiones donde están más que acumularlas en mayor número las galaxias se conoce como las galaxias en cúmulos de galaxias creo que esto no se apuntó ¿le puedes dar click? ahí está entonces se van aglutinando y entonces son estructuras gigantes y los cúmulos de galaxias o los supercúmulos de galaxias de hecho son las estructuras más grandes que existen en el universo y son estructuras que están formadas de galaxias entonces se van formando de hecho aquí se ve esto aquí tenemos varias galaxias que están cayendo y todas estas van a estar gravitacionalmente unidas en este sistema entonces se van aglutinando se van aglutinando acá y estas se van generando y se van colapsando hasta formar sistemas autogravitantes un sistema autogravitante lo que les digo es aquel que está rotando encima de bueno alrededor de otro objeto pero no va a caer encima del objeto porque tiene una velocidad dada hasta que se deshibe esta energía es cuando va a caer sobre el objeto entonces la siguiente y bueno ya nada más para terminar en esta sección pues tenemos toda esta clasificación galaxias elípticas galaxias espirales galaxias con barra lenticulares e irregulares la siguiente bueno esta es la secuencia de Hubble el mismo Hubble que hizo esta la expansión que vio como las galaxias se expandían y determinan la distancia de Andrómeda pues hizo una clasificación la siguiente que es la clasificación de como vas poniendo las galaxias elípticas y espirales a diferentes tipos esto se conoce como la secuencia de Hubble en el que primero están las galaxias elípticas y luego están las lenticulares y luego las espirales las espirales van abriendo sus brazos y hay dos tipos con barra o sin barra y al final ya son las irregulares la siguiente ok esta es la siguiente de aquí pues lo que les decía existen dos tipos la siguiente otra imagen ahí está existen los dos tipos de galaxias es importante también recuerden que les decía las galaxias espirales tienen estrellas jóvenes y tienen colores azules entonces generalmente están en esta parte digamos esta es una secuencia esto es un diagrama esto es qué tan masivas son o sea qué tan pesadas son las galaxias y esto de aquí nos dice cuántas estrellas están naciendo sobre esta para cada una de las galaxias y entonces nos damos cuenta en este diagrama que existen dos tipos de galaxias o dos tipos de poblaciones unas que son muy azules con estrellas jóvenes bebés naciendo y otras que son rojas con estrellas muy envejecidas y ya no están produciendo nuevas estrellas ¿no? y entonces la pregunta de los astrónomos es ¿qué es lo que hace que las galaxias pasen de estrellas de galaxias que están siendo azules produciendo nuevas estrellas a galaxias que son rojas elípticas que ya no están formando estrellas ¿no? ¿qué sucede dentro de estas galaxias? ¿qué es lo que le están pidiendo que formen nuevos objetos o nuevas estrellas? entonces la siguiente bueno esto es también para una introducción cada uno de esos objetos o cada una de esas estrellas emiten en un espectro electromagnético la siguiente por favor y dependiendo de cada una de las clasificaciones por ejemplo las elípticas y las espirales pues sus espectro es cómo emite la energía a lo largo de cada uno de los colores se ve en cuenta que en los colores rojos las elípticas emiten mucho en el rojo y las espirales tienden a emitir este es el espectro de las espirales un poco más hacia el azul entonces estas son más azules estas son más rojas ¿no? la siguiente ahora voy a introducir acerca de los agujeros negros la siguiente ven este objeto ¿no? este objeto es muy bonito de hecho esta es la nebulosa del velo se encuentra cerca de la constelación del cisne esta fotografía de hecho es bastante grande si la comparas con la luna la luna más o menos mide ese tamaño para darse una idea nuestro ojo no es capaz de ver estos objetos digamos con la luz de la a simple vista aquí en la ciudad pero si nos fuéramos a un lugar muy 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 oscuro podríamos verlo este objeto es una nebulosa muy grande pero tiene una forma muy interesante que forma una forma circular es como una burbuja de hecho de hecho esto es la semilla digamos es el es el residual de una explosión de supernova que es una explosión de supernova es cuando una estrella muere y explota genera una gran explosión y emite un montón de material hacia el medio interestelar y este medio este material es este gas que estamos viendo se genera en una onda de choque la siguiente pero algo muy interesante es de que según la teoría de evolución estelar cuando tenemos el gas que les había dicho y este gas la APSA prende las emisiones nucleares y genera estrellas nuevas y luego esas estrellas pueden ir evolucionando y dependiendo de su cantidad de masa inicial pueden terminar por ejemplo en cada vez en fases que van creando elementos más y más y más pesados hasta el punto en el que llegan a una inestabilidad termonuclear por la fusión de esos elementos y entonces dependiendo de su cantidad de masa terminan prácticamente refugitando todo su material hacia el exterior o sea todas sus capas las expulsan hacia el medio interestelar lo cual crean lo que se puede en una energía planetaria y nada más dejan el núcleo de la estrella super caliente se conoce como las enanas blancas pero si el objeto es muy masivo y cumple con ciertas características este puede explotar en esa inestabilidad termonuclear y el resto de su material se va a colapsar porque ya en una estrella digamos tienes dos fuerzas la fuerza de la radiación que está expulsando por las reacciones termonucleares y la fuerza de su propio peso cuando estas están en un balance perfecto se mantienen en un tamaño estable pero que pasa cuando paras sus reacciones termonucleares paras la energía que estás generando entonces rompes este balance y por su propio peso se va a caer ya no va a existir una energía que impida que su peso mantener su propio peso y entonces se va a ir cayendo y se va a ir cayendo y se va a ir cayendo entonces va a reducir de tamaño y entonces va a incrementar de densidad y así sucesivamente hasta el punto en el que va a ser tan tan densa que la luz ya no va a poder escapar de su campo gravitacional y se conocen como agujeros negros o estrellas de neutrones las estrellas de neutrones es cuando la masa no fue suficiente como para generar un agujero negro pero cuando es suficiente se generan agujeros negros estos son agujeros negros estelares y entonces en esa imagen bonita de esa nebulosa se cree que en el centro existe un agujero negro la siguiente entonces estos son los agujeros negros son objetos en el espacio en el cual son tan densos son tan pesados que digamos la luz o cualquier emisión de luz que podía existir en su superficie no puede escapar recuerden aquí por ejemplo en el planeta tierra queremos llegar al espacio requeremos un cohete pero este cohete tiene que tener una cierta velocidad esta velocidad se conoce como velocidad de escape si vas más rápido que esta velocidad puedes escapar de la gravedad de la tierra y salir al espacio si vas más lento que esta velocidad entonces vas a tarde o temprano a regresar como si fuera una piedra como si la lanzaras y regresa la piedra ¿no? ¿qué pasaría si la velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz? recuerden que en la física ningún objeto puede viajar más rápido que la velocidad de la luz pero tu velocidad de escape es más grande que la velocidad de la luz entonces no puedes escapar de la luz del objeto y es lo que está sucediendo en esos objetos negros la luz no puede escapar y entonces todo lo que entra físicamente ya no puede salir entonces la siguiente entonces esta es una representación artística de lo que es la deformación del campo gravitatorio tú tienes en este punto una singularidad que es el campo gravitatorio está tan tan deformado en esta parte que lo que les decía si tenemos por ejemplo imaginemos que aquí hay una canica y la lanzas la canica va a llegar y si la lanzas con una cierta velocidad pues se puede escapar y si no la lanzas con la velocidad suficiente pues nada más va a llegar y luego va a regresar entonces cuando sucede el ojero negro es que en esta deformación la velocidad para poder lanzar la canica es más grande que la canica y se puede escapar entonces la siguiente esta es una imagen del centro de nuestra vía láctea son varias estrellas que midieron que estaban en la parte central de la vía láctea también lo que les decía en esas hipótesis pues como vimos en las simulaciones pasadas recuerden que todo este gas iba colapsando entonces en el centro de este colapso pues hay objetos muy 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 densos y ¿qué pasa cuando tienes objetos muy densos? puedes crear objetos por ejemplo agujeros negros entonces esperaba que existiera un agujero negro dentro de la galaxia en ese momento cuando se tomaron las observaciones entonces se tomaron estas son fotografías de hecho se tomaron fotografías a lo largo de 20 años del centro de la vía láctea a ver la siguiente y lo que se encontró fue esto parecen como amibas pero realmente son estrellas son fotografías del centro de la vía láctea cada una son estrellas y se empezó a tomar a lo largo de 20 años y se vieron que estaban moviendo como que gravitando alrededor de un objeto que no vemos y un sistema que estaba ahí creo que no podemos ver pero que hace que todas las estrellas alrededor estén brotando la siguiente con esto entonces se trazó lo que serían las órbitas de estas estrellas y se determinó que existía un agujero negro supermasivo dentro de la vía láctea que hacía que las estrellas alrededor de estos estuvieran rotando pero que no veíamos nada o sea veíamos que estaban rotando alrededor de algo que no veíamos a un objeto oscuro y a partir de esas observaciones entonces fue la primera demostración de la existencia visual de formas indirectas de la existencia de estos objetos supermasivos la siguiente entonces tenemos dos objetos o dos tipos de agujeros negros los agujeros negros estelares que tienen masas de alrededor de 10 a 20 soles como nuestro sol que son nacen se van creando a partir de la evolución misma de las estrellas y tenemos agujeros negros supermasivos que contienen miles de veces millones de veces la masa de nuestro sol y esos objetos se formaron a partir del colapso del gas a etapas muy tempranas de la formación del universo y que fueron creciendo cada vez más y más y más y están en las semillas o están en los centros de todas las galaxias que observamos la siguiente en este caso entonces también quiero introducirles un tipo de galaxia especial son galaxias que tienen algún núcleo activo la siguiente entonces ¿qué son los núcleos activos de galaxias? se ha visto por ejemplo en las galaxias que existen por ejemplo esa es una galaxia normal y esta es otra galaxia pero tenía como que una propiedad digamos algo diferente como que tenía aquí un núcleo muy intenso en la parte interna y luego cuando veíamos en otras longitudes de onda veíamos que resaltaba la intensidad o la energía que se emitía en la parte central la siguiente de hecho esta es una una ilustración lo que tenemos es lo que está sucediendo en la parte interna si nosotros tenemos aquí un agujero negro tenemos entonces pues es un centro digamos que es un objeto muy denso ¿no? cuando tienes un objeto muy denso tienes material o gas y este gas si está muy cercano va a caer pero no va a caer de forma directa no va a caer en todas las direcciones sino va a tener a conservar digamos lo que se conoce como el momento angular y cuando va conservando el momento angular empieza a caer en forma de disco es como si tú tuvieras una tina y le quitas el tapón ven que empieza a rotar eso es por conservación del momento angular es una distribución análoga entonces el material al caer empieza a rotar y empieza a generar lo que se conoce como un disco y luego a partir de aquí este gas parte de este gas empieza a caer al centro y empieza a ser acelerado a ser tragado por el agujero negro y esta aceleración empieza a emitir energía y entonces esta energía o sea todavía no ha caído al agujero negro se está rotando y está cayendo pero emite tanta energía que puede ser canalizada en forma de de chorros de energía o chorros de partículas en esta dirección ¿por qué? porque si aquí estás rotando este objeto entonces vas a tener un momento y entonces puedes digamos bueno aquí veas también mi hipótesis puedes colimar digamos puedes direccionar hacia la dirección en la cual puedes emitir estas partículas ahora recuerden estas partículas todavía no han caído al agujero negro y por lo tanto la luz de esta radiación puede escapar y entonces empiezas a emitir radiación en forma de direccionada en la dirección en la cual está cayendo en este sentido entonces estaría saliendo en esta dirección y entonces son digamos a ciertas bandas pueden ser muy luminosos pero no es de que el agujero negro sea luminoso sino es el material que está cayendo que es acelerado emite radiación y lo podemos ver ya una vez que cae dentro del agujero negro ya no puede salir entonces la siguiente aquí nada más también quería explorar de que este existe una región más interna que se conoce como el digamos el horizonte de sucesos o el o el o el o el límite de eventos en el que una vez cruzando este límite ya no puede salir no es exactamente la superficie del agujero negro sino es una distancia a la cual ya la gravedad misma del agujero negro va a impedir que tú salgas o sea la velocidad de escape ya va a ser igual o mayor que la luz no es exactamente la superficie o el radio del agujero negro pero si es el punto límite en el cual ya una vez pasando esto ya no puedes escapar a ver la siguiente y bueno como les decía también emiten esta energía y esa energía se puede ver en forma como de chorros y esos chorros pueden ser tan veloces como igual a la velocidad de la luz se conocen como chorros relativistas porque esta se tiene una gran cantidad de partículas energéticas a velocidades cercanas a la luz recuerden también de nuevo esto es material acelerado que está cayendo el agujero negro pero que todavía no ha pasado de este límite y por lo tanto todavía puede escapar la siguiente estos son algunos ejemplos también de algunas galaxias observadas y se ve cómo se está generando este chorro de partículas aceleradas la siguiente y bueno todos esos agujeros negros digamos este es el horizonte de eventos no es el agujero negro como tal pero si es el horizonte de eventos ese es el material que está cayendo y está siendo acelerado y emite el chorro de partículas energéticas que se encuentra en el centro digamos de todo lo que es el material alrededor del agujero negro que se encuentran a su vez en los centros de las galaxias entonces aquí es algo interesante estos agujeros negros son fuentes que están emitiendo un chorro de partículas energizadas o sea están retribuyendo energía de nuevo hacia la galaxia y es una energía muy intensa que puede entonces afectar a la galaxia como tal la siguiente bueno la siguiente aquí son algunos ejemplos de algunos tipos de galaxias con núcleo activo y nos estamos viendo de que por ejemplo algunas galaxias que tienen este digamos las luminosidades muy intensas que son por ejemplo los pasares tienen galaxias las galaxias que las albergan bueno son de diferentes tipos de morfología pero en general están este dominadas por galaxias elípticas recuerden que en las galaxias elípticas les había dicho que son galaxias rojas que no están formando estrellas en las que las otras son galaxias espirales en tendencia son galaxias espirales pero no son tan luminosas digamos bueno no tan luminosas como los pasares la siguiente y bueno existe toda una clasificación de galaxias de núcleo activo ahorita nada más lo que quería decirles es que pueden emitir tanto en el radio pueden emitir en el óptico pueden emitir en el infrarrojo o en el óptico pueden emitir en una gran cantidad de locatudes de onda y los podemos detectar en cada una de estas los podemos los podemos detectar en rayos X pero no necesariamente si los detectamos en rayos X los podamos detectar en el óptico o en el visible en el que nosotros podemos ver en la longitud de onda que nosotros podemos ver por eso es importante estudiarlos a lo largo de todo lo que es el espectro electromagnético la siguiente y bueno a ver la siguiente voy a hablar acerca de los cosares que son los objetos más intensos de estos sistemas por ejemplo este es un ejemplo esta es Centauro A si se fijan bien es una galaxia se puede clasificar como elíptica con un disco de acá o una galaxia lenticular pero si las observamos en diferentes locatudes de onda de hecho aquí tenemos tres diferentes locatudes de onda rayos X óptico e infrarrojo el óptico es esta galaxia que está un poco tenue pero alrededor este es el tamaño total de la galaxia y se puede ver por ejemplo una región de polvo que está en la parte central el infrarrojo es esta parte que está emitiendo en esta región de acá y lo interesante aquí son los rayos X los rayos X se puede ver la región del jet o la región del chorro de partículas altamente energéticas que está saliendo del centro de la galaxia es este chorro y aquí también y se ve que está generando una burbuja de gas o sea este chorro al chocar con el medio que está alrededor genera una burbuja y lo está expandiendo lo está sacando digamos de la galaxia entonces está revolviendo el gas que tiene y recuerden lo que les había dicho de la formación estelar si calientas el gas mata las estrellas entonces ya no estás podría estar matando digamos su progreso de la formación estelar de esta galaxia la siguiente aquí son diferentes clasificaciones la que está por ejemplo con lo que les decía con un núcleo activo pues es más intenso la siguiente los cuasares por ejemplo tienen el nombre de este es un cuasar de hecho parece una estrella de hecho el nombre viene de ahí cuasistelar object o casi estela casi estrella esta es una estrella en nuestra galaxia estos objetos este objeto de aquí realmente es una galaxia como esta muy alejada de nosotros pero que tiene un núcleo con un proceso de un núcleo activo muy 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 intenso que produce una gran cantidad de luz tal así que aunque esté muy lejos lo vemos como si fuera una estrella y completamente eclipsa a la galaxia y solamente vemos la luz que está emitiendo en la parte central la siguiente entonces recapitulando también las partes recuerden tenemos el agujero negro supermasivo tenemos el disco del material que está cayendo este disco al caer es acelerado y emite digamos radiación esa radiación puede ir en esta dirección pero aparte tenemos otras regiones como por ejemplo gas que está también rotando o polvo que también está rotando con el sistema este polvo genera una especie de anillos más externos y entonces va a emitir radiación en diferentes longitudes de onda y con diferentes propiedades que nosotros podemos identificar en su luz o en su espectro la siguiente lo interesante también es que a medida de cómo va cayendo el material el flujo de estas galaxias puede ir variando a lo largo del tiempo este es una este un seguimiento de la misma galaxia y se ve cómo va cambiando digamos el flujo total de la galaxia a medida que pasa el tiempo y eso es porque están activos se están formando se está cayendo está siendo acelerado y está emitiendo radiación pero esta radiación no está siendo constante todo el tiempo puede ser que solamente se le haya caído algo en ese momento y se haya perdido y se haya encendido la intensidad y luego haya bajado porque ya dejó de caer y luego le vuelve a caer y vuelve a subir y entonces pueden variar en luz entonces son objetos muy variables también la siguiente y esto es lo que les decía esto es digamos cómo emite la radiación a lo largo de cada uno de los colores lo interesante aquí es cómo esta galaxia en un momento estaba pues apagada se veía que emitía poco y de repente se encendió y subió toda su luminosidad y cambió de hecho su cómo va cambiando los colores y eso es porque le va cayendo material y empieza a emitir la siguiente ahora sí las observaciones la siguiente como nos ha quedado dicho todas las galaxias tienen un agujero negro supermassivo en su parte interna la siguiente todo el mundo conoce esta fotografía la fotografía del agujero negro la primera fotografía de un agujero negro tomada por el telescopio Event Horizon Telescope esta fotografía es del agujero negro supermassivo del 87 de hecho aquí se ve una imagen esta está en el centro de esto que de hecho es un nucleativo está emitiendo sus jets aquí se ve lo que les decía que de hecho se encuentra en el centro de esta galaxia elíptica aquí se ven los jets y este objeto está muy en el centro la siguiente y también se tomó la imagen del núcleo del agujero negro supermassivo que se encuentra en el centro del área láctea la siguiente eso se tomó usando lo que es el telescopio de horizonte de eventos para esto se usaron múltiples telescopios a lo largo de todo el planeta cada telescopio apuntó hacia el mismo objeto en este caso son objetos telescopios que están midiendo en la radiación milimétrica la radiación milimétrica es aquella por ejemplo en la cual se transmiten algunas ondas celulares por ejemplo las antenas celulares las 5G por ejemplo transmiten esa longitud de onda pero estos telescopios son especiales son extremadamente sensibles de hecho este de aquí este se encuentra en México se encuentra de hecho en el pico cerca del pico de Orizaba que es también parte del consorcio del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica que participó en este consorcio que de hecho forma este punto y apuntaron hacia el telescopio entonces también es importante México participó en la toma de la fotografía del agujero negro ¿cuál es la ventaja de observar con múltiples telescopios al mismo tiempo? bueno se puede hacer un telescopio generalmente tiene un tamaño ese es el tamaño del telescopio y entonces mientras más grande sea el telescopio mejor puedes resolver el objeto entonces para poder resolver un objeto del tamaño de un agujero negro que se encuentra en otra galaxia pues requieres un telescopio que sea del tamaño del planeta Tierra pero eso tecnológicamente no es posible no puedes construir un telescopio de ese tamaño pero existe una propiedad que se llama intercorometría en el cual tú puedes generar un arreglo de telescopios y mientras más alejados estén los telescopios es el tamaño de la antena sintética o la antena sintética que vas a poder recrear a partir de esta técnica de intercorometría entonces lo que hicieron es que pusieron múltiples telescopios lo más alejado posible desde el Polo Sur hasta Groenlandia y desde Hawái hasta Francia para apuntar toda esta información y poder generar una antena sintética que sea del tamaño del planeta Tierra y con esta antena pudieron ver y resolver el agujero negro entonces la siguiente entonces de nuevo con esto entonces pudieron ver que existía un agujero negro de hecho aquí lo que estamos viendo en esta imagen es el disco les decía este disco de polvo y de gas que está rotando el agujero negro que visualmente se ve como que doblado pero eso es porque la gravedad misma del agujero negro dobló en la luz y entonces tiene esta forma medio rara la siguiente ahora de nuevo ¿por qué es importante? ¿por qué nos interesa a nosotros los astrónomos saber esto? si vemos esta correlación nos dice mientras más pesada es la galaxia más pesado es el agujero negro pero recuerden también de todas las otras láminas que les haya dicho el agujero negro es un objeto que al caer el material emite radiación calienta el gas y entonces este gas puede interferir con la evolución misma de la galaxia y puede determinar si el gas en el futuro va a terminar y entonces esto va a depender de cómo va a acabar la galaxia en el futuro si va a terminar en una galaxia azul o va a terminar en una galaxia roja y todo esto entonces es una pieza clave que nos indica cómo las galaxias evolucionaron en el pasado y cómo formaron las galaxias que vemos hoy en día entonces la evolución de los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias están ligados intrínsecamente con la vida misma de la galaxia no se pueden desacoplar cada una es importante y cada una depende de la otra la siguiente entonces tenemos un agujero negro supermasivo dentro de las galaxias y esta va a depender bueno la hipótesis es de que esta va a generar digamos el futuro va a determinar el futuro de la galaxia la siguiente esta es una simulación en el que se ve cómo aquí tenemos estrellas el color de las estrellas aquí tenemos la temperatura del gas aquí es digamos la presión del gas esto es digamos qué tantos elementos tenemos recuerden que las estrellas van procesando el material y van generando elementos más pesados entonces cuántos elementos pesados estamos formando aquí tenemos la velocidad del gas esto es qué tal frío está el gas y esta esta me interesa también esta es la densidad lo interesante es que en esa simulación cómo se ve están formando las estructuras pero se ve como que empiezan a formar como que burbujitas de hecho aquí se ve una burbuja miren aquí están sacando el gas y empiezan a generar como como ondas dentro del mismo gas y esto es recuerden el agujero negro al activarse emite estos choros de alta energía que chocan con el gas que está alrededor y lo van sacando como si fuera una manguera y entonces aquí se ve esta manguerita y entonces esta manguerita cambia la temperatura y cambia la densidad y entonces mata la formación estelar de los objetos entonces esta es una simulación en cómo se van interactuando digamos la 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 activación del agujero negro con respecto a la evolución de la galaxia la siguiente entonces regresando a la astronomía de Boga la siguiente con las mismas infraestructuras les quería introducir lo que es el Sloan Digital Sky Survey la siguiente el Sloan Digital Sky Survey es un telescopio chiquito de hecho en los altándares actuales este mide 2.5 metros de diámetro podría caber dentro de este dentro de este recinto que en el Sloan 4 por ejemplo y en el Sloan 2 o sea ha estado operando desde el 2000 y ha observado una gran cantidad de estrellas una gran cantidad de espectros en este caso el espectro es la luz cómo se va distribuyendo la luz a lo largo de la longitud de onda pero lo importante es que ahora se va a caracterizar en cazar los agujeros negros entonces este es el espectro y este es el espectro que por ejemplo de un cuasar y se observa cómo va distribuyéndose su luz a lo largo de la longitud de onda y esto es lo que observa el Sloan observa los espectros y caracteriza muy bien los espectros este es de un espectro de un cuasar este es el espectro de una nana blanca recuerden la nana blanca era el núcleo que quedó de las estrellas de baja masa a lo largo de su evolución la siguiente y aquí es un ejemplo esto es digamos la gráfica del espectro y esto es como nuestro ojo lo vería o sea realmente cómo se distribuyen los colores a lo largo del espectro electromagnético y la intensidad de estos colores porque no en todos lados son tan intensos por ejemplo aquí en esta línea pues vemos que es muy intenso en este color y en esta parte de acá también se ve que es muy intenso pero en esta región de aquí por ejemplo no es tan intenso y baja entonces esto es lo que se usa para medir la luz la siguiente entonces en este caso es una parte instrumental tenemos un prisma y el prisma pues rompe digamos dispersa la luz en todos sus colores y podemos medirlo más complicado podemos meter este prisma en este instrumento y se conoce como un espectrógrafo la ventaja de este espectrógrafo es es el instrumento que los astrónomos usamos para poder entonces medir y caracterizar con una precisión determinada esta luz la luz de los objetos y la luz de las galaxias y se mide de forma sistemática la siguiente la siguiente aquí estoy yo estoy en el telescopio del ESLAM este instrumento este espectrógrafo se encuentra en la base digamos se monta en la base del telescopio todo esto es el telescopio y la luz viene se canaliza en el telescopio y se mete a partir de una serie de fibras las fibras ópticas son instrumentos bueno vamos a ver que son así bueno un ejemplo de estas fibras ópticas las mandan hacia hacia el espectrógrafo que es este y de ahí hay dos cámaras hay una cámara que se encuentra aquí y otra cámara que se encuentra acá que toman digamos fotografía de esos objetos y ya luego se produce y se reducen estos datos para obtener las gráficas que habíamos visto la siguiente la siguiente esta es la imagen del telescopio ahora la fibra óptica lo que les decía es un prácticamente es un tubo de luz en el que tú puedes canalizar la luz entre la luz de un lado y puedes salir del otro de hecho se debe porque la parte interna es reflectiva y va reflejando la luz y la puedes ir direccionando entonces la siguiente y el Sloan usa esta característica de hecho esta es la fibra óptica del Sloan que se mete digamos en este robotito y este robotito es interesante porque este robotito es un brazo que se puede mover y se puede posicionar en cualquier parte del cielo entonces se puede reconfigurar en tiempo real y moverse de un objeto a otro y tomar datos la siguiente este es un ejemplo de cómo funcionan los robots se van moviendo y entonces a lo largo que se van moviendo la fibra la puede posicionar en el en el en cualquier en cualquier en cualquier posición y se puede centrar en cada una de las galaxias y hay cientos de fibras la siguiente esta es una imagen del robot aquí se ve de hecho esto gira este es el brazo va girando y puedes entonces posicionar la fibra a la posición como desee la siguiente esta es la la disposición de todas las fibras todas son aproximadamente 500 fibras en total que se encuentran en la base del telescopio esto se inserta dentro del telescopio está en la base la luz viene se capta de acá y todas estas fibras salen por esta región y se meten en el espectro que está de este lado la siguiente y con esto se plantea mapear todo lo que es la esfera celeste hay dos telescopios uno en el norte que es en el Apache Point Telescope en Nuevo México y el otro en el telescopio de la silla en Chile en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y con esto se van a observar más de 5 millones de objetos en toda la esfera celeste la siguiente y con esto se puede medir digamos el objeto y ver cómo va variando a lo largo del tiempo su espectro la siguiente entonces regresando a la idea por qué es importante ver la evolución de los objetos la siguiente bueno esta es una imagen tenemos el agujero negro que está rotando está fluctuando tenemos material que va cayendo al centro de la galaxia cae en el agujero negro emite los chorros y fíjense cómo va variando temporalmente el espectro a medida de cómo se va activando el agujero negro ahora con el Sloan tenemos el instrumento para poder medir y cuantificar esta variación espectral pero lo interesante es que esta variación espectral nos va a indicar no solamente qué tan potente es el objeto sino también el tamaño y la masa del agujero negro entonces es una medida para poder mapear las masas y medir las masas de los objetos negros de forma directa de casi todas las galaxias que nosotros tengamos al alcance y que podamos observar con el telescopio entonces podemos generar investigar cómo estos objetos o cómo las masas de estos objetos negros afectan las galaxias en las cuales residen siguiente a ver la siguiente entonces esta es una imagen gráfica tenemos el agujero negro que emite la radiación pero esta radiación también calienta el disco y entonces digamos la radiación que pega aquí calienta el disco y emite la luz hacia acá pero también la radiación que llega y pega en las partes más externas va a calentar también esta región y va a emitir radiación pero si esto fluctúa esto va a fluctuar primero antes que esto entonces vamos a ver un desfase temporal en el espectro en ciertas regiones del espectro vamos a ver que cambia primero el flujo y luego otras cambia después si podemos medir este desfase podemos medir la instancia física que existe y si conocemos la velocidad de rotación del disco podemos entonces conocer directamente la masa del agujero negro por eso es muy importante medir la variación espectral a tiempo real de todos esos objetos de cientos de miles de objetos y esto es la semilla de este proyecto la siguiente entonces este es un ejemplo clásico cómo va variando la galaxia cómo va variando el espectro a diferentes bandas esto es lo que les decía esta es una región espectral y esta es otra cómo va cambiando y entonces si medimos el desfase de cambio de cada uno de esos objetos nos va a decir el tamaño dinámico de la región del agujero negro y entonces podemos medir la masa del agujero negro de forma directa la masa dinámica de este agujero negro la siguiente y con esto entonces podemos medir las masas de agujeros negros totales en función de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo porque también mientras más alejado es la galaxia pues el tiempo en el que se formó esa galaxia es diferente a la nuestra por la distancia en la que la luz tardó en llegar hacia nosotros entonces mientras más alejado estemos más hacia el pasado vemos y podemos medir cómo ha evolucionado esta masa del agujero negro en función del tiempo la siguiente y bueno ya para terminar vamos a terminar con esta simulación se ve cómo en esta simulación hidrodinámica generaliza lo que les estaba contando el agujero negro se va formando el gas se va acumulando se va agretando va creando estrellas las estrellas van creando estructuras tipo galaxias y esas galaxias bueno estas fotogalaxias se van a fusionar en galaxias pero a su vez en sus centros van a generar agujeros negros que van a emitir radiación en la parte interna y va a expulsar el gas hacia la parte exterior y va a generar estas burbujas y estas burbujas van a calentar el gas y van a matar la formación estelar y entonces van a determinar la evolución de las galaxias mismas y entonces se ve como aquí se van formando estrellas aquí se ve aquí es como se ve en el visible como lo veíamos nosotros aquí se van chocando pero en los centros de estos objetos tenemos pues estos agujeros negros que determinan la vida y la evolución de estas galaxias y bueno la siguiente ah bueno esto es nada más para terminar porque este es el telescopio que les había dicho antiguamente antes de poner los robots ponían las fibras a mano y las ponían en una especie de placas en forma de cartuchos y los insertaban en el telescopio de noche para poder generar las cadencias temporales después de esto se suplantó con un robot con el robot que les mostré pero antes se ponía mano entonces aquí lo van quitando y lo van poniendo en la base del telescopio y ya con esto se apunta y este se toman los objetos mira como se mueve la cúpula se abre el telescopio y luego bueno ya cuando anochece se va a ver cómo se va moviendo el telescopio y luego van cambiando las placas a lo largo de la noche porque como son fijas pues observan el objeto terminan de observar y ya luego después se robotizó con el robot que ahorita tiene ya no es necesario hacer el cambio antes era manual ahora ya no es manual y es mucho más rápido miren ahorita está tomando un objeto está quieto luego se va a cerrar va a llegar una personita y va a cambiar la placa ahí se cerró llega la personita cambia la placa se va apunta otro objeto y ve a observar y así es como trabajaba el esloan anteriormente por eso era importante ponerle el robot con el robot ahora todo esto es automático fíjense cómo se va abriendo y esa es otra imagen se cierra toman las placas y ya ok bueno la siguiente y bueno pues muchas gracias por su atención y muchas gracias Héctor pues ahora vamos a hacer la sección de preguntas respuestas comentarios reflexiones buenas noches primero que nada felicidades por su investigación mi pregunta es ¿qué determina que se enfríe o se ok en el caso del gas cuando se dice un objeto caliente un objeto frío puede deberse a múltiples factores por ejemplo como les decía en el caso de los acuerdos negros puedes tener una fuente por ejemplo puede ser una estrella puede ser un núcleo un agujero negro que esté comiendo material y está emitiendo radiación puede ser una explosión de supernova o puede ser cualquier otro evento que emita radiación y entonces esta radiación va a llegar va a pegar en los objetos o en el gas y este le va a agregar momento o digamos le va a generar va a empezar a darle velocidad y entonces eso se puede traducir a temperatura y entonces se va a calentar también un objeto caliente es aquel que se está moviendo muy rápido y un objeto frío es aquel que se está moviendo muy lento y entonces dinámicamente pues va a colapsar entonces también tienes un proceso de calentamiento y disipación el gas por ejemplo el polvo es una mezcla de gas polvo y radiación tu fuente ionizante o tu fuente que está calentando digamos el medio y entonces este emite emite radiación calienta pero aparte el polvo o el gas absorbe esta radiación y luego la remite y la disipa entonces tienes un proceso de ganancia por la fuente y un proceso de pérdida por la disipación exacto y entonces la suma de ambos tienes pérdida y ganancia y entonces dependiendo si cuánta pérdida tengas o cuánta ganancia tengas vas a generar que se enfríe y va a llegar un punto en el que ya va a ser frío o vas a generar un punto en el que se va a ser frío ¿Alguien más? Hola me llamo Vanessa muchas gracias por tu tiempo y tu explicación es una duda más como cultural respecto a qué tan cierto es lo que sucede en la película Interestelar o qué punas más bien justo eso quería saber o tu reacción pues muchísimas gracias ok en la película Interestelar aquí hay una imagen que me gusta poner a ver estaban más para acá recuerden que tenemos un agujero negro en la parte central y tenemos un disco y este disco es del material que está rotando alrededor y luego va a caer pero recuerden que también tenemos pues este agujero es un objeto muy 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 masivo tan masivo que puede deformar las trayectorias de la luz que estamos viendo y entonces es como si tuviéramos como una especie de lente que deforme que va a distorsionar la imagen entonces este es el disco que está rotando y todo esto de acá es la imagen distorsionada del disco que está atrás del agujero negro o sea nuestra línea de visión en este caso son los botones que están viajando que salen por ejemplo esta parte de acá es el disco que está atrás de la parte de abajo que salieron pero fueron doblados por la gravedad del agujero negro y fueron directos hacia tu ojo y esta parte del disco de acá es esta misma región de aquí pero del otro lado y entonces como salió también se deformó y llegó hacia tu ojo entonces genera este tipo de imagen en el caso de el estelar la imagen que se vio en la película de hecho fue una simulación hiperrealista de hecho hecho por un astrónomo Kip Thorne se publicó de hecho un artículo científico respecto a esa simulación y es una representación realista de cómo se vería un agujero negro supermasivo de esta simulación ven esta imagen si le pasáramos un blur un filtro más o menos borroso generaría como una imagen como de dona y eso es lo que vimos nosotros con la fotografía del agujero negro entonces realmente sí sí es muy realista en la parte visual de Interstellar en la parte en la que viaja al centro del agujero negro como si fuera un agujero de gusano y que conecta un universo matemáticamente es una descripción o sea matemáticamente es viable matemáticamente en la práctica no se ha visto digamos eso y lo más probable es que cuando tú entres en un agujero negro seas convertido de energía y nunca salgas al menos que seas disipado de algún tipo de energía por ejemplo radiación Hopkins pero ese es otro proceso físico pero el punto es que para salir de un agujero negro requieres tener un concepto que se llama o un objeto que se llama agujero blanco y este agujero blanco es el opuesto a un agujero negro o sea emite radiación y emite todo o sea todo lo que entra sale por ahí pero esa es la principal contradicción un agujero blanco sería muy fácil de detectar y no se ha visto un agujero blanco y entonces matemáticamente está bien pero en la práctica no se ha demostrado y todo lo demás en la historia que viaja y que viaja al pasado esa es la parte artística de la película ¿alguien más? ¿otra pregunta? Hola doctor otra vez yo tengo una pregunta más como social o sea al final ¿qué beneficios tiene todas estas investigaciones para para la humanidad a largo plazo o a corto plazo? Bueno si recuerdan por ejemplo en astronomía de alta en astronomía actual ¿dónde está? me voy para acá aquí para poder hacer todas esas detecciones se requiere desarrollo tecnológico y desarrollo tecnológico de alta gama se requieren detectores muy sensibles se requieren detectores o instrumentos que puedan ser controlados a distancia se requieren robots por ejemplo en el caso de Sloan toda esta infraestructura de tecnología que se desarrolló toda esta tecnología tiene aplicación aplicación práctica este por ejemplo los detectores que pueden observar en rayos X o en ultravioleta pueden ser aplicables para detección de cáncer temprano las imágenes en el visible son las fotografías todas las cámaras todos nuestros celulares tienen un CCD tienen un chip este chip fue diseñado diseñado en parte por los astrónomos diseñado también en parte por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el pasado pero tiene estas aplicaciones por ejemplo el ALMA o los telescopios en el radio desarrollo de telecomunicaciones desarrollo de transmisión celular los que le decían los celulares o la banda 5G por ejemplo se transmite cerca de la frecuencia del milimétrico para eso se requieren generar detectores de alta de alta gama y también transmisores que puedan observar y emitir en el milimétrico por lo tanto un desarrollo de un telescopio milimétrico puede derivar también en el mejoramiento de la de la transmisión en 5G aplicaciones médicas como les había dicho detección de cáncer temprano pero no solamente eso resonancias magnéticas detección imágenes por ejemplo todas estas simulaciones y todas estas imágenes se aplican algoritmos también de machine de bueno machine learning o algoritmos para poder identificar patrones en las imágenes estos patrones de esas imágenes son exactamente los mismos algoritmos que se pueden aplicar en una resonancia electromagnética para poder detectar un cáncer en una imagen por ejemplo también desarrollo de software desarrollo de análisis numérico que pueden ser aplicados también en la industria y en la economía este ¿qué más? bueno tecnologo ¿no? sí este bueno generalmente los detectores que son extremadamente muy sensibles logran captar por ejemplo partículas altamente energéticas de hecho un caso también interesante es de que cuando se hicieron las pruebas nucleares en Estados Unidos las detecciones en Nevada que eran ultrasecretas fueron detectadas precisamente porque en las placas fotográficas de los astornomos están velando mágicamente entonces sí se pueden usar para detecciones de objetos radioactivos para cualquier tipo de sensor otro ejemplo muy práctico también es por ejemplo en la parte milimétrica tú requieres detectores altamente sensibles que se enfrían a temperaturas ultra bajas a creogenia ultra baja esta misma tecnología tiene una aplicación práctica y es en la computación cuántica es exactamente el mismo principio y de hecho se usan exactamente los mismos detectores para poder medir por ejemplo empezar a trazar los qubits en lo que son las primeras computadoras cuánticas por ejemplo que se han estado desarrollando con esto tenemos la pregunta de Chico y damos por terminado la ronda de preguntas buenas noches iba a hacer otra pregunta pero ahorita que mencionó lo de la tradición Hawking en ese momento se me ocurrió si se supone que nada puede salir de un agujero negro ¿cómo es que algunas partículas pueden salir en forma de radiación que es la radiación Hawking que puede evaporar un agujero negro por así decirlo ok eso es una bueno a rasgos muy básicos lo que sucede es durante la este exactamente en el umbral del horizonte de eventos tú puedes crear una partícula o sea una partícula puede ser creada a partir de la coordinación de energía y vas a generar una partícula y una antipartícula ¿no? o una o puedes contar una partícula y una antipartícula en una sola y puedes generar este radiación gamma ¿no? o energía pueden también crear por 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 partículas virtuales ¿no? en el que son de repente esta energía se puede aglutinar en una partícula y una antipartícula por muy por corto tiempo y luego se vuelven a juntar y se y se destruyen y vuelven a generar energía ¿no? entonces se crean la energía se colapsa genera esta partícula y antipartícula se colapsa y vuelve a generar energía ¿no? entonces se van produciendo estos estos fenómenos y esos fenómenos son digamos muy aleatorios y pueden suceder en cualquier momento donde tengas energía y ciertas condiciones físicas y puede ocurrir en cualquier lado esos pueden ocurrir incluso dentro del horizonte de eventos entonces si tienes en el horizonte de eventos y creas la partícula y en la antipartícula una partículita puede quedar un poquito más hacia afuera que otra y entonces la que queda hacia adentro la jala y la chupa mientras que la otra sale disparada entonces es una forma de poder entonces generar por estas fluctuaciones partículas que estén saliendo del horizonte de eventos una vez que hayan cruzado lo interesante es que esto sucede solamente en la mera superficie pero son partículas que están saliendo y si salen dependiendo de la masa del agujero negro tarde o temprano se van a evaporar en algún momento los agujeros negros por ejemplo muy chiquititos es lo que sucede si podríamos mágicamente colapsar todo el planeta Tierra en un agujero negro este agujero negro desaparecería por esta radiación muy rápidamente mientras que un objeto estelar no, este es muy masivo va a tardar cientos de miles de años en evaporarse pero esos son los eventos que suceden dentro de la superficie del horizonte de eventos Muy bien muchas gracias Héctor un fuerte aplauso por favor para quienes estuvieron haciendo preguntas para quienes estuvieron haciendo preguntas vieron que les obsequiamos es el calendario del instituto de astronomía que trae imágenes la verdad muy bonitas pero además tienen realidad virtual entonces échale un ojo a la aplicación que tienen que descargar que es gratuita por supuesto y van a poder ver estas imágenes muchas de esas las presentó Héctor las van a poder ver en realidad virtual y otra cosa que trajimos es tres telescopios están ya aquí abajo instalados para la hora de salir puedan acercarse con los chicos ellos son de la sociedad astronómica de la facultad de ingeniería de la UNAM y nos hicieron favor de venir desde la facultad de ingeniería para ojalá se pueda ver algo supongo que el brazo del huracán o algo así porque la verdad es que está muy nublado pero bueno acérquense con ellos conozcan cómo es un telescopio de aficionado digamos no es como el de Sloan pero bueno son telescopios con los que también se pueden observar muchísimas cosas y gracias Belén nuevamente por todas tus atenciones por recibirnos aquí y hagamos la foto muy bien como dices con los que también nos vemos en el próximo